desde el Frente de Todos para la Vicepresidencia de la Comisión. Bueno, ¿estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, ratificada entonces la presidencia y vice, yo lo que les propongo, hay cuatro proyectos que hemos estado ya charlándolos a algunos de ellos al final del año pasado, para que los pongamos sencillamente en el estudio, en la Comisión, con estos proyectos, yo se los leo, si hay algún otro que quieran sugerirme, lo hacen, si los autores quieren ahora por lo menos en pocas palabras dar un resumen de qué se trata, lo vamos a poner en tratamiento en asesores y a la brevedad posible vamos a tratar ya de tratarlos en el Senado. Estos cuatro proyectos que les propongo, es uno del senador Parrilli, que crea el Programa Nacional de Ahorro para la Infraestructura y la Inversión, que vendría, les diría que como a completar ya el proyecto que hemos sancionado hace no mucho tiempo, enviado por el Ejecutivo, este es un poquito más completo. Hay otro proyecto que es del senador Cobo, que establece la renegociación de los contratos de créditos hipotecarios en UBA, un tema que urge que lo pongamos en debate, en tratamiento y le busquemos una solución. Luego hay un proyecto del senador Pais, que tiene que ver, dos proyectos del senador Pais que tienen que ver ambos con tarjetas de crédito, uno en donde él vuelve a poner la obligatoriedad de que llegue por vía electrónica o en papel el resumen de la tarjeta y en otro que tiene que ver con aquellas tarjetas que sobrepasan el límite de intereses que se cobran y que hasta ahora solamente el Banco Central podía tomar cartas en el asunto, llamarle la atención, cobrarle multas o lo que fuere, y él lo que está proponiendo que además la restitución del dinero que se cobró excesivamente al usuario sea devuelta con la misma tasa de interés que se lo cobraron. Esos serían los cuatro proyectos que yo les propongo que pongamos en consideración de la comisión y que lo pasemos para que esta próxima semana misma esté en tratamiento en nuestros asesores. Tengo dos autores de los proyectos. Si quieren hacer uso de la palabra y contar escuetamente de qué se tratan, tienen la palabra. Senador Cobo, senador Parrilli, senador Parrilli, dale.